Señoras y señores, estamos con Facundo Santoro, el campeón de Roland Garros en la novena categoría. Acá superé en la final Alejandro Fernández por 6-4-6-1. Bueno, Facundo, primero que nada, felicitaciones. Contanos cómo viviste el partido. Muy lindo partido desde el principio hasta el final. Desde el principio, muy peleado en todos los puntos. Iba a ganar a él, ganaba a ganar a él, hasta que no le tuvo a rentar al final. Y en el segundo se arranque con el Emioma, que se terminó primero. Y nada, se terminó dando maravilloso, para que gane uno, para que gane el otro. Pero bueno, acá estamos. Se puede decir que este es el premio a la evolución que tuviste como jugador, desde aquel primer partido con Víctor Kessman hasta ahora, ¿no? Sí, por suerte el año pasado una ronda agridulce, donde la señora Víctor. Y tuvo un año para mejorar, y este año arranqué con todo. Y estoy aquí a la primera. Muy bien, ¿a quién va dedicado este torneo? A mi familia, a todos los que jueguen, a Roma, a hacer el torneo también. Y a mi familia, a tu chavir, y a mis amigos. Muy bien, felicidades y a disfrutarlo, Facundo. Muchas gracias.